En el nivel 2-1, que son los hospitales tipo hospital de ventanilla, debe haber médico internista, ginecólogo, cirujano, pediatra, traumatólogo y anestesiólogo, además de enfermeras, técnico de enfermería, técnico de farmacia, técnico de laboratorio y servicio social. En el nivel 2-2, debe haber un médico emergenciólogo en el servicio de emergencia, además de los médicos internistas, un cardiólogo de retén y todo el personal nombrado en el nivel 2-1. Y en el nivel 2-3, aparte de todo este personal, debe haber urólogo, cirujano de cabeza y cuello, cirujano de tórax, tiene que haber neonatólogo y de retén, oftalmólogo y psiquiatra. Todo el personal que trabaja en el servicio de emergencia, debe tener experiencia y cursos que acrediten que la atención que realice va a ser la más idónea. Si el paciente que ha fallecido tiene historia clínica en el hospital, el médico que lo ha atendido tiene que expedirle el certificado de defunción. Si los familiares traen a su médico tratante, se puede expedir el certificado de defunción. Se debe reportar a la policía, porque toda lesión de causa violenta, por arma blanca, herida de bala u otras causas, comprometen la vida y la salud. Inmediatamente se acerca el jefe de emergencia para tratar de persuadirlo, evitar la causa, el conflicto. Si a pesar de ello no quiere firmar, recién avisamos a la policía, ellos a la vez informan a la Fiscalía de Prevención del Delito. Consiste en que todo establecimiento de salud, sea público o privado, están obligados a atender a todo paciente que ingresa en situación de emergencia, incluidos gestantes. Además, todo establecimiento de salud en su servicio de emergencia debe poner un aviso en un lugar visible que diga que la atención de emergencia es gratuita. Asimismo, este paciente que es atendido de emergencia no es necesario que presente su DNI y tampoco está obligado a firmar un vale, un pagaré.